Hoy voy a dormir en nuestra cama Y todo sigue igual El aire en nuestros datos Nada cambiará Difícil olvidar estando aquí Te quiero, aunque amo Y creo que hasta más que allí La hierba venenosa no te deja ver Me siento mutirar y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar Que aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un día solía escuchar y ser tu cómplice Pensé que ya no habría nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro para quitarme esa amargura Ven y cuéntame la verdad Ten pie y dime por qué No, 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 no Como fue que me dejaste de amar Yo podía soportar Tu tanta falta de querer Me borro para quitarme esa amargura Y cuéntame la verdad Y cuéntame la verdad De piedra Y dime por qué Si te gustó el video No olvides dejar un me gusta, comentar y compartir Suscríbete dando clic aquí Checa los videos que te recomendamos Si te gusta el canal Activa la campanita y da clic En activar todas las notificaciones Conservemos nuestra música tradicional mexicana Apoya este canal Producciones LRP Música y Espectáculos ¡Gracias!